Buenos días a todos. Ya sabéis que estamos en tiempo de cuaresma, estamos en la cuarta semana de cuaresma. Ayer celebrábamos lo que se llama el Domingo de Letare, el Domingo de Alégrate. Vamos a empezar con esta sensación de alegría nuestra oración de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a leer un trocito del Evangelio de ayer, no entero porque es un poquito largo, pero un trocito en el que Jesús nos da las razones de por qué tenemos que alegrarnos. Dice, lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree en él ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Este es el juicio. Que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra mal, detesta, aborrece, no le gusta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fijaros, hay varias cosas muy bonitas. Se lo dice a Nicodemo. Nicodemo era un tío que sabía de la Biblia, pero sabía también escribir en aquel tiempo en que nadie sabía escribir. Eran unos poquitos nada más, era muy difícil escribir. Y además, Nicodemo está en tiniebla, de noche, no sabe lo que pasa, no se entera, está intrigado. ¿Qué pasa con este Jesús? Y se acerca a Jesús y le pregunta. Y se acerca, a pesar de estar a las oscuras, le pregunta. Entonces, aquí Jesús utiliza la oscuridad que tiene Nicodemo para enseñarle la diferencia entre luz y tinieblas. Fijaros que no habla de oscuridad. Oscuridad y tinieblas no es lo mismo. Oscuridad es cuando la luz se nos apaga, cuando no nos enteramos, cuando estamos preocupados por algo y no vemos claro. Y tinieblas es cuando es imposible ver la luz, porque hay algo que me rodea, como esa neblina grande, esa niebla fuerte, que quita hasta la luz del sol. Entonces Jesús le habla a Nicodemo de la luz y de las tinieblas. Hoy en día, ¿cuáles serían las tinieblas para nosotros? Cuando estamos rodeados de vídeos que nos dicen cosas que no nos enteramos, cuando leemos las noticias y nos apabullan de tal manera, una noticia, otra noticia, otra noticia, otra noticia, y no sabemos qué es lo que pasa al final, no sabemos si son buenas, si son malas, quién es el qué. Las tinieblas es cuando no somos capaces de ver a nuestro alrededor, aunque tenemos muchas cosas. Una persona que está con videojuegos todo el día, todo el día, está rodeado de tinieblas, porque no ve el mundo real. Una persona que está en TikTok todo el día, no digo un ratito, todo el día, no ve el mundo real. Solo ve lo que unos cuantos quieren enseñarle. Entonces, Jesús dice, es muy fácil, si estoy rodeado de tinieblas, no hacer cosas buenas. ¿Qué cosa buena, qué cosa no buena he encontrado yo en TikTok? Me dio mucha pena un niño que estaba con su padre diciendo que por favor, que por favor, que le dieran al like, pero ¿y tú no puedes crecer sin un like? Me dio muchísima pena. Ese niño no veía, y el padre pobrecito mío tampoco. ¿Es tan importante un like? Si no me lo dan es problema suyo, yo hago lo que quiero. Si les gusta, bien. Si no les gusta, a mí me da igual. Pero no voy mendigando por ahí, oye, quiéreme, oye. ¿Una vez pedí yo a alguien que fuera mi amigo? Le dije, oye, ¿quieres ser mi amigo? Y me dijo, no. Dije, vale. Y aprendí la lección. No se puede ir mendigando el amor. No se puede. No sirve de nada. Porque si te quieren, te quieren, y punto. Pero luego dice otra cosa Jesús. El que obra mal no quiere salir de las tinieblas. Y el que obra bien, prefiere estar en la luz. ¿Por qué prefiere estar en la luz? Porque se vive más a gusto y más relajado. Y si obro mal y quiero ir a la luz, entonces, ¿qué hago? Pues voy a confesarme. Hoy os voy a dar un consejo. Pasaros por vuestras parroquias. Cuando estén abiertas. Pedidle a mamá o a papá que os acompañen un ratito a la iglesia. Pasaros por allí. Hablar con Jesús, que siempre está en el sagrario. Y en las parroquias también. Y si habéis hecho algo malo, yo desde pequeñita me confesaba. Yo siempre estaba haciendo cosas malas, claro. Me tenía que confesar casi todos los domingos. porque siempre me estaba peleando, siempre estaba, bueno, castigada por algo, rompiendo cosas. Bueno, yo era muy buena. Y me confesaba y me quedaba, ¡buah! Ponía esas tinieblas en la luz. Y la luz de Jesús, fijaros, Jesús no ha venido al mundo para juzgar, sino para perdonar, para salvar. Entonces, cuando yo me acerco con mis tinieblas a Jesús, Él me perdona, pero me tengo que acercar. Los que todavía no os habéis confesado, tenéis que pedirle perdón desde vuestro corazón y decírselo a mamá y a papá, mira, he metido la pata, o acercaros a la penitencia, a los que ya os habéis confesado alguna vez, acercaros al confesonario, preguntar en la sacristía al cura si te puedes confesar. Los curas siempre están dispuestos a confesar. ¿Vale? Y es, ¡buah! Te relajas. ¿Vale? Entonces, ahora, en un momentito de silencio, y si lo queréis compartir con la clase, lo compartís, vamos a pensar, Jesús no ha venido a juzgarme, ha venido a salvarme. Voy a poner mis tinieblas en la luz de Jesús. Voy a pensar alguna cosa que he hecho que no está bien, o alguna vez que me he dejado rodear de tinieblas, y la voy a poner en Jesús. ¿Vale? Señor Jesús, te damos gracias, muchas gracias, porque eres luz, y porque no quieres juzgarme, sabes que meto la pata, sino quieres que mi tiniebla pase a la luz. Señor Jesús, te doy muchas gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre Dolores, ruega por nosotros. Padre Tejero, ruega por nosotros. San Felipe Neri, ruega por nosotros. Madre Dolorosa, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengáis una semana muy feliz, poniendo vuestras pequeñitas tinieblas en la luz.